Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar por fin la lucha de máximo poder, el Full Power Battle que lucharemos en esta ocasión contra Broly Super Saiyan Legendario de Afinidad Azul. En las recompensas que vamos a obtener en este evento, como siempre, 3.000 Z-Powers de la unidad gratuita, además de las monedas que vamos a conseguir por recompensa inicial, las gomas de borrar por recompensa inicial, el ticket que también lo necesitaremos en la tienda para desbloquear personajes gratuitos, podéis revisar la tienda de la lucha de máximo poder, así como las monedas que conseguiremos simplemente por si queremos seguir farmeando para seguir desbloqueando personajes gratuitos o núcleos y semillas que también tenemos en la tienda precisamente de la lucha de máximo poder, que podéis revisarla. Cerrando por aquí vamos a conocer cuáles son los personajes que tenemos como bonus en esta ocasión, tenemos a Omega Shenron, Legends Limit, a Rei Shenron como personaje amarillo, a Shin Shenron, personaje que es el que voy a utilizar por ser más antiguo, Goku también lo tenemos aquí, Goten en este caso de afinidad morada, los stream duales, Trunks también extreme tenemos por aquí, y los personajes limitado de evento como son Goten y Gohan, y en mi caso voy a utilizar a Goten una vez más, como siempre, por ser el personaje free to play que ha llegado en esta ocasión y por el cual precisamente lucharemos contra Broly. Tenemos en la parte inferior que nos puede utilizar formación de GT, linaje de Goku, Saiyan híbrido y limitado de evento, y en base a esto, teniendo en cuenta los personajes que tenemos bonus, he colocado lo siguiente para mis compañeros y amigos, los que tengo agregados. He colocado en primer lugar a Shin Shenron por si alguien no tiene Omega Shenron y va a utilizar precisamente el amarillo para que pueda darle ese Benche Zenkai como miembro ayudante. He colocado también a Goten aquí por si alguien no tiene las nuevas unidades, vuelvo a repetir, pues se colocó aquí un personaje antiguo que le dé también ese Benche Zenkai. Gohan Extreme, precisamente para los duales, así como Pui Pui para los personajes limitado de evento que nos van a dar esta salud base. Y esos son los personajes ayudantes y casi la formación que voy a utilizar, que vamos a prepararla ya. Y aquí os enseño ya las formaciones. En primer lugar, nos puede utilizar un personaje que sea de GT. Voy a imaginar que no tengo Omega Shenron, así que voy a utilizar a Shin Shenron como personaje antiguo. Es un personaje tipo defensa. Esta es la formación de apoyo, siempre la selecciona de manera automática. Y aquí tenemos al ayudante, el propio Shin Shenron, los equipamientos, los que estáis viendo aquí. Pasamos a la siguiente formación, donde nos pide utilizar un personaje que sea del linaje de Goku. Estoy utilizando a Goten como personaje más antiguo. El banquillo el que estáis viendo, así como el propio Goten de Benche Zenkai y los equipamientos que tenemos aquí en pantalla, potenciando ese ataque de energía. Aquí me he dejado por poner un equipamiento. Tenemos a la unidad dual como unidad extreme, los miembros de apoyo y el propio Gohan también como personaje de Bench, en este caso como miembro de apoyo. Aquí voy a utilizar este equipamiento, creo que era el que tengo enfocado ataque físico. Aquí lo tenemos, para que tengan un poquito más de daño físico. Y pasamos a la cuarta formación, donde tenemos a Goten, el personaje que voy a utilizar yo con estos equipamientos, con este banquillo y con Pui Pui como ayudante para que nos dé la salud base. Y con la formación ya lista, vamos a completar esta lucha de máximo poder. A ver qué tal se nos da. Selecciona en la parte inferior el personaje que voy a utilizar, en este caso Goten. Aparece ya el túo aquí en la parte superior, desplazando las fechas aquí abajo. Y una vez seleccionado, vamos a la lucha. Adelante. Empezamos la primera partida, que no debería ser muy complicada. Sabemos que tenemos que cargar la cadena devastadora, el Rising Rush, y que tenemos cartas especiales, que son la de Strike y la de Blast. Física y energía. Tenemos aquí que carga el escudo. Nos pide hacia atrás, nos movemos hacia atrás. Guardamos la carta especial. Aquí me ha pillado, estaba pulsando la carta. Vale, ahora tenemos que romper el escudo. Y para eso tenemos las cartas especiales que tenemos por aquí. Con la carta energía tendremos que tapear en el momento adecuado. La gastamos. Vale, es la primera stage, es la más fácil. Aquí tapeamos lo más rápido posible. Vale. Y vemos que ya casi le hemos quitado la barra. El escudo, en este caso. Vale. Se la vamos a quitar ya. Perfecto. Pues voy con la carta física, en este caso. Tapeamos. Hacemos ese Percep. Y esta es la más fácil, así que... ¿Alguna cartita más? Los ayudantes están bien. Todo perfecto, completado. Completamos la primera stage de la lucha máximo poder, recibiendo aquí las recompensas. Y no espero más, ya vamos a por la segunda. A ver qué tal se nos pone cuesta arriba. Segunda dificultad. Vamos a ir consiguiendo esta cadena devastadora. Nos cubren nuestros aliados siempre. Es importante también tener de vez en cuando en cuenta sus vidas, por si les tenemos que proteger. Por si acaso. Vale. Nosotros andamos recuperando salud gradual, eso es bueno. Este personaje. Me guardo la técnica especial para ese escudo. Vale. Vamos a cubrir, no me deja cubrir. Ya tengo aquí la carta de Strike. Vamos aquí con ese drop de carta. Las dos tienen bola de drago. Voy a esperar a ver si carga el escudo ya. No creo que tarde mucho. No me acuerdo cuándo es la segunda dificultad. Porque la lucha máximo poder, recordamos que vuelve cada muchísimo tiempo. Normalmente es una vez al mes, pero esta vez creo que ha tardado más. Vale. Ya estamos en el escudo. A ver lo que me piden. Hacia atrás. Lo vemos arriba escrito. Hacia adelante. Nos movemos. Nos deslizamos y más. Y carga el escudo. Y ahora lanzamos nuestras cartas especiales. A veces hay que esperar un poco por si los demás lanzan, en este caso boten, la ultimate. Para que no se pise una con otra. Pero normalmente respeta. Vale. No voy a esperar por si acaso. Tapeamos lo más rápido posible de nuevo. Lo hago con tus dedos, ¿vale? Para que me preguntéis cómo lo hago con tantas. Es porque lo hago con tus dedos. Vale. Vamos con la carta física. Ya tenemos el Raising ras cargado. Que de momento parece que no lo vamos a necesitar para este primer escudo. Vale. Vamos aquí. Quitamos ese escudo. De sobra. Me voy a guardar la cadena devastadora. Aquí está la ulti de boten. Como digo, me guardo la cadena devastadora. Pues si carga ese segundo escudo, que debería cargarlo. Le voy a ver si dropeo cartas especiales. Aunque no sé si lanzando la cadena devastadora. El Raising ras. Podría eliminarle ya al rival la barra. Yo creo que sí. Pero bueno. Vamos a esperar ya por si acaso. Y ya está. Cubro a goten, que le está pegando. Sin problema. Dos cartas especiales. Energía y física. Vas a cargar el segundo escudo. Te tiro todo. A ver. No sé en qué barra será. Ahí está. Quedo aquí. Hacia atrás. Deslizamos. Cuidado los aliados. Hacia adelante. Vale. Y ahora ya sí. Lo atacamos con todo y lo eliminamos. Como vemos, aunque tengamos el escudo en la parte superior, las barras de vida van bajando igual. Así que aunque tenga el escudo activo, podremos eliminar al rival. Capeamos con dos dedos. Vamos a llegar a 40. Vale. No hace falta el Raising Rush. Lo tiro ahora después, en cuanto quite el escudo. Capeamos para ese perce. Vale. Tiro esta, que no me la quiero perder. Ya sabemos que si pulsamos cartas, cuando... O sea, si pulsamos la cadena devastadora, perdemos las cartas que tenemos en el mazo. Así que, por eso lanzó la técnica especial. Deslizamos aquí lo más rápido posible y lo completamos. Listo. Completada la segunda dificultad, el nivel difícil. Recibiendo aquí, una vez más, las recompensas. Vamos a ver qué tal. La siguiente dificultad, la que debería ser más complicada. No se me ha dado mal la segunda, pero a ver cómo gestionamos la cadena devastadora y las cartas en la tercer nivel. Adelante. Estamos aquí contra Broly. Muy bien, porque no me han dado ninguna bola de dragón para empezar, así que genial para ir cargando esa cadena devastadora. Está muy bien. Vale. A mí no importa que me peguen porque tengo la recuperación de salud, así que no pasaría nada. Vamos a intentar guardar la cadena devastadora, el Raising Rush, para el segundo escudo. A ver si podemos quitar ese primero sin necesidad de gastarlo. O cargar un Raising Rush rápido, el segundo, que eso va a ser más complicado. Aquí tenemos ya las cartas especiales dropeadas. No recuerdo en qué barra de vida del boss llega ese primer escudo. Creo que la 74 o 64, no estoy segura. Me guardo las cartas. Tengo aquí la técnica especial y las dos especiales. Vale, la 74 no es. O sea, la 74 no, pues es la 64. Creo que a Broly le veo un poco pasivo, la verdad. Vale, ya estaríamos cerca. Yo de vez en cuando voy pulsando al objetivo de mis aliados. Pulsamos sobre ellos y así descubrimos. Pero lo veo muy estático a Broly, la verdad. Es un campeón de... Venga, va. Cárgame ese escudo. Vale. Hacia atrás nos pide. Hacia adelante, de acuerdo. Hacia atrás, muy bien. Vale. Vamos con nuestras cartas. A ver si quiere lanzar la ulti Goten. O si no. Un especial por ahí. Vale, voy con la de energía. Antes de que se pise con otra. Y tablamos de nuevo lo más rápido posible. Aquí tenemos que quitar el escudo. A ver si es posible sin la cadena devastadora. Vale. Vemos que ya la dificultad aumenta un poquito. Vale. A lo mejor hay que lanzarla. Ahí está la ulti de Goten. Lo estoy escuchando. Vale. Ahí va. Bueno, a mitad, ¿vale? Dopeamos para ese perfecto. Aquí sí es importante. Genial. ¿De acuerdo? Apuro unas cartitas y a ver si puedo ahorrarme la cadena devastadora. Siete segundos. Uy, vamos a lanzarla. No me la juego. No me da tiempo. Intento a ver si puedo dropear y cargar otro Raíz sin Ras. Se lo quitamos sí o sí. Y a ver si conseguimos ese otro Raíz. A ver, aquí tengo una bola de dragón. No tengo ninguna más. A ver qué me das por aquí. Vale. Voy a intentar cargar ese Raíz, sí. Vale. Carta especial. Carta especial. Bola de dragón. Por lo tanto tendría tres bolas. Vale. Cuatro. No me sirve. Vale. Cinco con la strike. Ahí ha pillado. Escudo. Escudo. Aquí atrás. Cuidado a los aliados aquí. Aquí sí que pueden sufrir. Vale. El Raíz sin Ras. Uf, lo tengo complicado. Pero vamos a ver. Cartas. A ver si suerte y dropeamos otra bola de dragón. Ya va costando más. Menos mal que tenemos cuatro aliados todavía para seguir haciendo daño. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Tenemos el Raíz. Así que perfecto. A ver si lo podemos quitar y ya con todo hasta el final. Apuro una más. Ha habido suerte. Hemos cargado ese Raíz sin Ras rápido. Nueve segundos. No me dejas drop. Vale. Tiro ya el Raíz sin Cadena. Deslizamos lo más rápido posible aquí. Cuanto más rápido, más daño evidentemente. A ver si se lo quitamos. Y si no con un par de cartitas más, lo tendríamos. Muy bien. Vale. Lo tenemos. Dale. Y ahora sí. Empezamos por esas cartas especiales. Vale. Aquí viene una. Viene la otra. Perfecto. Vamos ya pulsando todo. Quedan todavía 48 millones de vida. 40. Vale. Vamos con otra. Y ya está. Ya simplemente es aguantar. Vamos a ir pulsando las cartas que nos da el juego. Bien. 28 millones. Vamos con la main. Que así sacamos al menos un par de cartas más. Ya tenemos todo hecho, así que ya simplemente es pulsar. Cuidado. Es especial de Broly. Vale. Cubriendo a mis aliados. Simplemente pulsando en el lateral. A ver. Ese de aquí. Y ya estaría que peguen ellos si ya lo eliminan. Ahí está. Pues completamos así el nivel enfurecedor de esta lucha de máximo poder. El Full Power Battle en inglés. Completado los tres niveles. Aquí lo tenemos. Completado y recibiendo las recompensas. En mi caso, las monedas que sí que me vienen bien. Esto siempre ayuda para farmear en la tienda las monedas de las semillas. Así como los núcleos. Nos hemos dado cuenta que en este caso la tercera dificultad. Broly es un personaje bastante campero. Hay que decir. Se queda mucho tiempo esperando. Sobre todo para campear técnicas especiales. Así que por esa parte. Bien. Porque el personaje no ataca demasiado y no nos hace tanto daño. Y hemos podido cargar esa segunda cadena de bastadora bastante rápido. Porque hemos también dropeado ahí las cartas bien. Además he intentado no pegarle mucho con esas strike. Deslizando para hacer el cancel. Básicamente para simplemente conseguir la bola y no hacerle daño. Para que no bajase más barras de vida. Pero muy bien. Cadena de bastadora al principio. Cadena de bastadora en el segundo. Escudo de Broly. Y completamos así esta lucha en máximo poder. Con todos los niveles completados. Y ahora ya simplemente. Pues si queremos. A farmear moneditas. Para en la tienda canjear. Quien lo necesite. Personajes free to play. O en mi caso. Monedas de semillas o núcleos. Como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya servido. Y os recuerdo que en la descripción. Tened los enlaces para postirme en Twitch. En Twitter y en Discord. Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Chau.